Huguito, 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 Huguito Flores Y gente de Santiago del Estero Arriba los changos de Campo Gallo también Palmas, Palmas, Palmas arriba Huguito Flores, el super en mi vida Para mi vida Palmas Dos, dos, dos Santiago del Estero Para todo el país Arriba Dedica el cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro ese acuerdo del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Es que siempre fui Y ya no quiero ser Las Palmas, Las Palmas Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Va sin duda de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Con ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estoy sola a ti Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi 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 No es secreto Perdóname por no mostrar todos mis defectos Y ahora que estoy sola a ti Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti Y las palmas Y las palmas arriba Las palmas arriba Vamos Santiago Santiago Tal, tal Arriba mi candelita Tan, tal, tal Cantamos No sé qué pasan a los años Y en cualquier momento Supes una foto en los brazos de un extraño Eso si va a hacerme daño, cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas, es que no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas, es que aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos, nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo, todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos huyó, yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no, a ver, dime que no, no es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estoy sola allí, dime si antes de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Y las palmeitas y las palmeitas y las palmeitas Buenas noches, buenas noches gente linda, levantando la jarrita a todos El vino, el ferné Arriba las palmas a todos, guachana Gracias Milton Gutiérrez Piedra mucho hermano que te vaya a estar Enorme la humildad que tiene Milton Gutiérrez, mi amigo Vamos los colmos arriba, y cantamos lo que dice Juguito Flores, el super mi vida Dale, vamos A los muchachos del sonido Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era silenciar ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo, me hace sombra al corazón Y se cumple un mes, que ya no me ven Te fuiste nada más, me hiciste renunciar a quererte Y cómo duele Mientras pienso en ti, y en lo que perdí Quisiera evitar, haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Vamos arriba las palmitas a todos Como duele Y la palma, y la palma es el negro Y la palma es el negro Yo quiero juego de guachana Vamos arriba Vamos muchachos Juguito Flores El super mi vida Mi vida Mi vida Cantamos, cantamos, cantamos Y las palmitas, y las palmitas Dos, 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 dos A ver los changos que están tomando las palmas arriba Todos los solteros las palmitas también arriba Y las solteras con las palmas también Esta bonita canción A la gente de Salta, a la linda Un cariño grande A través del vaso muchachos Juguito Flores El super mi vida Mi vida San Pucay Ahí va, ahí va, ahí va Y mi gente de Campo Gallo Quisiera morirme en una buena peda Porque el son de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara A ganarte verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y a ti Yo me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Que sabe de pena A los cuantos tragos Y olvido de ella Ella me cambió con unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero pensar en su vida Solo recordarla Solo me la estima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Vamos las palmas arriba a todos Palmas Palmas Hola mi amigo La gente de la zona sur Buenos Aires Que vamos a estar la semana que viene En Buenos Aires El 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto en Buenos Aires Una cartelera de 22 bailes El fin de semana que viene Vamos las palmas arriba a todos Y cantamos este clásico con todos ustedes Arriba los palmitos y dicen El visto flores El visto flores El super mi vida El super mi vida El super mi vida Vamos Para mi banda querida Los changos del San Fernando Te he prometido contigo Que te de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Al altar Vamos arriba Llorar 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 Vamos las palmas arriba a todos Si yo sé Si yo sé Ay me está gustando Guachana No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Saltando 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 No es conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Los aplausos para ustedes, fuerte, fuerte. Guachana 2023, buenas noches, gente linda. Mi cariño, mi respeto con todas las mujeres. Mi cariño, mi respeto con todos los muchachos que están tomando, mi gente. Arriba Zajarrita, que esta es una fiesta espectacular. Sí, señor, aguante, guachana nomás. El abrazo grande para todos ustedes. Mi amiga Norma está ahí con el patón. A los dos un cariño grande. Villo Hondo presente. Ahí anda el flaco también. Ay, recién lo veo. Bueno. Salud, mi hermano. Mandale un trago por mí, por favor. Te lo pido, te lo suficio. Sonido Norte. Dale un traguito ahí. Qué belleza. Toma, mi hermano. Vamos a cantar. Dale. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Anda borracho, mujer. Juguito, flores. El sufre mi vida. Cumbia, cumbia. Y la palmita, y la palmita. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Me está doliendo tu desprecio de no tener una razón de ti. Por ser un tonto que te he perdido. El frío de la soledad ya lo sentí. Pero ese orgullo no me permite buscarte. Las consecuencias las pagó con intereses. Y en la garganta, siendo un nudo que me ahoga. Y las ganas de estar contigo me traicionan. Y ando borracho tratando de no pensarte. Es que largar, de mirarte, no me tarde. Pero parece que aunque más pasión, potencia. Más te recuerdo y la herida no me cierra. Ya que te he dado muchas razones pa' marcharte. Pero mi corazón es duro. Y le digo, le digo, es demasiado tarde. Las palmas de todos los solteros, los solteros, los solteros. Las palmas de todas las solteras, las solteras, las solteras. Las palmitas bien arriba, mi gente. Juguitos, flores. Super, mi vida. Mi vida. ¡Vamos! Y la palma, y la palma, esa palma. ¡Oh, oh! Es que no deduces ya, como mujer, como mujer. Y que tenga el corazón hecho de hielo. Lo que pasa es que no vuelvo a sol infiel, a sol infiel. A quien tanto me ha querido, también quiero. En la noche quiero olvidar, pero también, pero también. No toques de una locura, hoy lo comprendo. No debí jugar así. Pon el amor, pon el amor. No vuelvas a poner las manos en el fuego. Olvídame, 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 olvídame. Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Olvídame, 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 olvídame. Y ya no me busques más, porque no vuelvo. Las palmas arriba, 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 los hincha de boca, de boca, de boca. Los hincha de río, de río, de río, de río, de río. Jujito, flores, flores. El super, mi vida, mi vida. Yo me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlar. Porque según ya lo notaste, ya te ruego, vaya que hay imaginación. Ahora resulta, no te confundas. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Yo te conozco y sé que no, vale de un pez y de personas como tú. Ya no me dejo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Palmas, ya no te pienso todo el día, se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. Yo te creo tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Vás de diciendo que me puedo dormir antes que eso ya se terminó. Yo te creo tan importante. ¡Ay, te encargo, por favor! Timbal, timbal del mono, timbal, timbal. Las palmitas, las palmitas, viene arriba, viene arriba. Lo canta el país, lo canta Huachana conmigo. Unito Flores, el súper mi vida. ¡Oh! 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 ¿Cómo me haces daño, mujer? Huguito Flores, el súper mi vida. ¿Cómo cantamos los que estamos ahí en el medio arriba? ¡Salud, salud, salud! Lo hiciste por perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigé que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Tú, 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 tú hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo, me obligaste a amarte y luego te marchaste Tú, 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 tú No creo que merezca que mi corazón пом假, que eres a la basura Que suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿a qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Que hubiera sido antes, así ya no tendría que festejar, que arrujarte Me dices que ya, ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte en un momento mal Las palmas, y me duele saber que te voy a perderte Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer ¿Cómo dices? No te supe hacer Y el sangro que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión Que solo contigo, no creo despertar Palmas, te llevas mi vida Amor si te vas Y las palmitas, y las palmitas ven arriba Todos los solteros con las palmas arriba Todas las solteras con las palmas arriba Juguito, flores, el susto en mi vida Como me haces daño mujer La familia Caguada Cintia, Yolga, Daniel Durante Tengo que decirte que no me da gusto verte Y no me salgas porque todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo pensaba no volver a ver tu cara Si me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue tremerme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como un tonto vio mi llama Y tú de terca con que algo me faltaba Más comprendí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba A mí nada me faltaba Tal vez sobrabas tú ¿Dónde están los aplausos Guachana? Fuerte, fuerte, fuerte A esa gente linda que está acá A mi izquierda un abrazo grande para todos A mi amigo Rodríguez un cariño grande Gracias hermano por venir aquí A toda la gente de Buenos Aires que anda por acá un cariño grande Las enamoradas un cariño grande Gracias por la bandera Muchísimas gracias ¿Cómo están los hinchas de Boca? ¿Cómo andan? Los hinchas de River ¿Por dónde andan también? Los changos que van a tomar hasta el lunes, martes también ¿Dónde andan? Che que lindo que está esto Lleno total Vista a los fatitos del amigo Milton Gutiérrez Un cariño grande a todos Muchísimas gracias A ver si no acordamos de esta canción Levantamos la manito Y cantamos de toca dice Arriba, arriba Santiago Para amigo Pancho Es charata Para muchachos el sonido El sonido norte Espectacular como siempre Arriba Arriba Levantando la jarrita muchachos Tal vez yo no recuerde Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez yo no recuerde Salud Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero No quiero que me digas Que todos somos culpables No quiero ir Decirte Que no me quieres más Si la vida Te puso Por el juego Mi camino Deja que mi cariño Y la vida Tuyo Deja que 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 tuyo Tal vez ya no recuerde Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerde Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más ¡Arriba! El amor Y la felicidad En cuanto llega Se va En cuanto llega Se va El amor Y la felicidad En cuanto llega Se va En cuanto llega Se va Yo quiero palma Yo quiero palma Yo quiero palma A ver esa gente divertida De guachana Palmas arriba muchachos Levantando la jarrita La gatita de cerveza El vino El ferné muchachos Vamos arriba Con las palmas Con las palmas Y bebemos lágrimas todos Unito flores El super Mi vida Mi vida Mi vida Vamos ¡Uh! ¡Pampa de los guanacos! Tal, tal, tal Nos vamos Pancho ¡Arriba, arriba! Y las palmas Y las palmas ¡Una chena! ¡Chena! ¡Solido norte! ¡Dó, dó, dó! ¡Allá! Salma vida Que venga a buscar A un hombre Que se muere Sin tener razón Si ese único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Yo sé que pasarán los años Y en cualquier momento Rubes una foto en los tratos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas es que aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se temo en el corazón A ver, a ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estoy sola a ti Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Es ya, es ya, sin ti Chau, 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 chau Muchísimas gracias, guachana, chau, chau ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Sonido Norte!